hasta mi papá va riendo este es para chomín ese es soya esa no es inglesa miren cuando nos reunimos Angie se pone feliz ahí viene Maggie a apoyar para donde se los va a llevar? para el corredor a los cinco corredores que tenemos allá afuerita solo que no dejes que se mojen hasta allá van a dejar la mesa metida hasta allá no llegaba porque dejaron un espacio digo yo no sé ustedes mandan para que no quede para que no quede sino ah pero no se me pintate lo de gris no quedó caí baja o con desnivel una compañera que se pintó el pelo pero color así azul su lado con el sol es una azul voy a mandar las manos porque se mide el pelo pintatelo de amarillo vamos a darle a levantar su tabla ahí va esta Lali miren cha mi respeto la vea rápido le busca ay Dios mío estoy triste que mi casa mira el cerco se le está cayendo por pedazos porque está triste porque mi cerco este tengo que buscar que sea marita de bambú porque la lámina está buena ahumada pero está buena Miley déjala te va a picotear porque ella está ahorita enojada vaya ya vio es como que usted tuviera sus hijos no le gusta que los abandoné un tiempo ay no mamá si ahí quieres reparar al cerco mi mamá deja las ventanas de Miley para ver al otro ahí ve son únicas de estilos especiales solo en jabalí allá están todos los trastes y rompieron ahí va sí, quitamos el cerco o sea que hoy queda una galera directa hoy queda una galera pero nosotros también no le buscamos madera para volver a acercarla yo digo que mejor déjenla así no, no es en nuestro barrio no pero allá sí estaba, a ver, era más peligroso allá ya me antojó un coquito un coco y metemos en tu refri, agua y coco ya va hola Angita bueno entonces yo creo que vamos a a ayudar a Lali Miley solo anda dando tres vueltas lleva con esas seis vueltas tú tienes que ayudar a tía Lali ok ok ya vieron yo le estoy enseñando inglés a la Miley digo a Angie Angie a Miley ayúdale porque yo miro que cinco vueltas con esta no mija no aquí en cámara está todo ve apenas lleva tres trastecitos no mija bien ya botó un traste ya los peltró miren bueno amigos entonces aquí les comparto un poco de lo que nosotros de familia la familia de Seleni la familia de Seleni hace aquí tenemos todos los teledores entonces aquí es donde estamos este aquí tal vez nos vengamos para acá con William ve tal vez mamá nos alquile aquí ve para cuarto doscientos doscientos ay pero imagínate ya me ves tengo techo ya pongo nailo todo alrededor ve y mi cama y ya pero hay personas mamá que así viven hay personas que hay personas que si yo ay no si hay personas que así viven sus casitas de nailo capaz que el circo está más protegido porque son carpas dobles bueno amigos entonces muchísimas gracias y no olviden suscribir seguir suscribiéndose apoyando compartiendo mi video y ahí mi mamá nos quedamos con mamá guardando y nos vemos adiós like suscríbanse adiós entonces vamos a abrir una parte aquí y lo vamos a meter aquí tenía que dar la selenia ahí ve ahí estamos ya usted ya se mira más ordenado sí o sí desde aquí viene a la cocina de mi mamá miren estos pasos que están puros numeritos miren pues ñaña blanca ¿por qué se tiran esos pasos? la voy a regañar o a ver esos se caeron sí y dónde vas a dejar esto miren va a llover miren todo afuera ahí viene mi papá sederín allá en la pila mamá me va a empezar a vender los trastes no esos son los que recolectan para la vida sí cuando voy a la tienda ahí anda mi papá ahí en la pila tú que me regalas una ni para ganar un enchilador ahí está de todo de todo bueno pues a mí y tu papá están apoyando también sí allá están los cocos están los coquitos un señor estaba preguntando y la mañana el señor quería segundo ya no había pero sí tal vez están embarazados el señor o la esposa papá sí se le llaman cuando están embarazados ajá ajá y le dije ajá y le dije bueno ya va a la cosecha de mango también mango sí ya va a dar ahí iba Yoni ofreciendo mango 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 dice Yoni monta una bicicleta eso no es Yoni ¿qué? Yoni anda le quitó la bicicleta conozco a Yoni ah el vendedor ¿lo conoce a Yoni? ¿verdad mamá que ya comienza la cosecha de mango va? no hasta el otro mes ¿pero ya comienza no puede florear? bien me subo al palo y te pruebo que sí ahí anda la terremotivo allí hola hola vamos a ir a esta mesa ahí por acá aquí nada donde la van a colocar Lali ¿Esta dónde? la Lali ya es la que manda ella es la capitana ella es la que me dio justo bien la primera la primera la primera con